Dale pa' allá. Mis fanáticos, les doy un consejo que se cuiden. Están violando en la calle. Cuídense que están violando. Arely, abusadora. Tú me quitabas todos los cuartos cuando era limpia bota. Blin, 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 blin. Aquí no se duerme porque no ponen música alta. Pero te ponen un blin, 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 blin. Oh, 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 oh. Déjáselo ahí, déjáselo ahí ya. Herman, tú estás arrepentido de verdad porque nada más los artísticos y los pájaros que bailan eso. El perrito. Sí. Ay, mi madre. Tú no levantas con las mujeres todavía, ¿verdad que no? No. Pero vamos por un ejemplo. Esto es de tu corazón porque todo el mundo no cambia de la noche a la mañana. No. Si tuve un tigre que se ve bien, tú levantas. Hola, ¿qué tal, mi gente? Gracias por ver un nuevo video de Cristian. Si no te has suscrito, suscríbete, mi gente. Estoy con el más viral de las redes sociales, mi gente. Acá, el hombre, ¿qué? Son rumores, son rumores. Son rumores, son rumores. Ustedes no me están alimentando. Son rumores, son rumores. Así es lo que acá. Háblame de ti. Preséntate tú mismo porque no hay que presentarte. Dale ahí. Yo me siento más que bien en las redes sociales. ¿Quién es que le hablo? Dile. Me siento orgulloso de las redes sociales. Le hablan a Germán Gualey, oficial. ¿Por qué tú te siento orgulloso? ¿Por qué tú te siento orgulloso? ¿Por qué me siento orgulloso? Sí. Porque me han entrado muchas cosas buenas. Me han entrado muchos tenis, pantalones. Gracias. Gracias a Dios. Dame un consuelo. Dame un consuelo. Ay, guau. Ay, qué hombre más guelmoso. Toda la vueltecita para que te vean. Son rumores, son rumores. Pero me están alimentando. Vean acá, ven acá. Yo vi que tu primo está activo en las redes sociales. Háblame de él, ¿qué es lo que? De Danilo. Sí. Danilo nació así, de nacimiento. Él es así, de nacimiento. Danilo, háblame de ti. Sí. Dame, dame. Sí. Dame. Yo me he quedado en el chate. Yo me he quedado en un bacalao. Que comió moro con bacalao. ¿Y qué fue lo que tú fuiste hace ahorita? ¿Eh? ¿Qué fue lo que tú fuiste hace ahorita? ¿Aiste? Sí. Que comió pecado en la tarde con la comida. ¿Cuándo ustedes andaban? ¿Para dónde andábano, Danilo, nosotros? Pelando, está pelando. Ah, pelándonos que andábano. Vean acá, ahora sí. Yo voy a ir con una pregunta media fuerte. Porque es que yo te vi a ti. ¿Ya tú no te gustan los hombres? No, ni lo quiera Dios. Dios, líbrame. Pero espérate, yo te vi con un tigra dando un besito hace par de días. Mira, háblame de esa vuelta. Eso fue que yo lo vi como una mujer. La pelada. Como una mujer, no le vi la teta ni nada. Le vi la peluca nada más. Pero él tenía moño, cabello. Él tenía una peluca larga. No, él no tenía cabello. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde era? Yo no sé, porque yo no estaba aquí. En Super Cubo era, ya mismo eso era, ya mismo. Pero tú le diste un beso y una vaina. Sí, le di un beso. Yo le di un beso. Pero esos rumores están picantes. Esos rumores están por donde quiera. Vean, cálmeme un torista fuera de cámara. Yo no puedo creer que tú estás dica en vicio. No, Dios, líbrame. Yo no creo que he estado en vicio. Dios, líbrame. Pero yo te veo los ojos como rojos. No, mis ojos son así. Cuando yo me baño, se me ponen así. Cuando salgo de baño. Cuando yo me baño. ¿Tú estás bañando mucho ahora? Cuando salgo de baño. Sí, tres veces el día me estoy bañando. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a mi sobrina que me pone a bañarme. Te pone buen mozo. Me pone buen mozo. Me pone clean siempre. ¿Y mi gente? Yo no estaba bañando y tenía unos ojos rojos. Mis ojos son así, que se me ponen colorados. Mis ojos están enfermos, ¿eh? Mis ojos están enfermos, muy enfermos. Venga, y la novia que no está aquí, la novia tuya. Háblame de eso. La novia mía. Yo no hice donde vive la enanita, la que yo tengo. La pineita. Ah, pero ¿cuántas que tú tienes? Yo tengo dos, Daimon y ella. Ay. Pero vean, acá hay una que dice que tú no levantas. ¿Qué es lo que está pasando? Ah, no, yo no levanto. Yo no sé, yo no levanto. Ah. ¿Y tú estás una patilla? Yo no levanto. Vamos a ver con la patilla si levanto. ¿Qué era Dios que levante con la patilla? Porque yo pongo la cosa difícil, el que no levanta. Pongo la cosa difícil. Ahora, yo voy a ir con eso de que tú no levantas. Porque yo quiero... Tú puedes engañar a cualquiera. Lo único que tú no puedes engañar es a Dios. No, a Dios no, nunca. A Dios te lo voy a engañar. Nunca. Tú no levantas con las mujeres todavía, ¿verdad que no? No. Pero vamos por un ejemplo. Esto es de tu corazón, porque todo el mundo no cambia de la noche a la mañana. No. Si tuve un tigre que se ve bien, tú levantas. ¿Cómo así? Si yo levanto... Mira con este flow, mírame, mírame a mí. Yo soy huevoso. Tú levantas con un tigre que se vea como yo, así. Dímelo. A ver, que lo que dale para acá, dale para acá, ven. ¿Cómo así? Dime, tú levantas con un tigre. Yo ni eso quiero deciros. No, pero es que tú tienes que hablar la verdad, ¿eh? No, no. Eso no te va a traer problemas. Eso da vergüenza, eso da vergüenza. Él levanta con los hombres todavía. Eso da vergüenza. ¿Cómo así? Más rumores todavía. Más rumores todavía. Así, ¿no? Así, ¿no? Venga acá, yo te estoy alimentando. Te veo un barrigo granísimo. Sí, me está alimentando mi sobrina, gracias a Dios. ¿La sobrina no puede hablar? Y Manano me está alimentando, gracias a Dios. Manano, ven acá, Manano, ven acá. Manano, que me lo tiene gordo al hombre. Oye, pero... ¿Carvajal te alimentaba de verdad o de mentira? Háblame de verdad. De verdad, me llevaba a Ágora, a San Vil, me llevaba a Carvajal a comer helado siempre, a comer sope pecao, a comer de todo, me llevaba a Carvajal. Oye, eso. Sí. Los rumores, por eso te llamé. Yo vi en una fiesta que ustedes hacen como ayer o antes de ayer. Ajá. Subieron a Tarim y me dijeron como que era la última vez. Tú y Carvajal, ¿qué pasa? Explícame esa vuelta, porque ya... Que me vino eso, esa vaina así, que creo que me están alimentando. No me están alimentando, no me están alimentando. Me vino eso así de la nada. No, él está preguntando otra cosa, él está preguntando otra cosa. No, lo que pasa es que Carvajal y Germán ya... El lunes concluimos lo que es el compromiso que hicimos de ellos ya juntos, haciendo fiestas y carreras, porque por lo que ustedes ven, ellos nunca fueron dúos, ¿me entiendes? Si no eran featuring, o sea, hacían featuring, temas juntos, pero nunca fue en dúo. Carvajal tenía siempre su carrera aparte, de la de Germán. Recuérdense que todo comenzó como un relajo, donde Germán era un personaje, ¿entiendes? Se pegó y Carvajal al final, como él pegó el personaje, tenía que sacarle provecho, ¿tú entiendes? ¿Qué hizo? Hizo parte de featuring con el personaje. Ok, ok. Se dio a conocer y entonces ya él va a seguir su carrera de aquí en adelante, ¿entiendes? Porque al final, usted sabe que Germán es un personaje y él se le dio un artista, entonces él entiende que su carrera, ¿tú me entiendes? Se le puede atrasar. Entonces se le agarró y se dividió. Exacto, porque pueden pensar la gente que es chíter. Por algo malo, etcétera. No, 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 está todo bien, todo bien. Germán y Carvajal están nítidos. ¿Tú quieres a Carvajal? Yo lo quiero mucho a Carvajal, le agradezco mucho, yo veo mi corazón. Eso está todo frío, todo nítido, mi gente. Esa separación no viene porque, uh, o que María estaba lavando y la rompa se ensucian. No, eso es todo frío. Eso es porque ya Carvajal tiene que seguir su carrera en adelante y ya le hizo lo que hizo aquí con Germán. Ya Germán de aquí para adelante va a romper y hasta cantar. Cántale algo a un concierto. Vamos, vamos, con la fresa, fresa. Tú tienes una cancioncita con él o dos. Dale ahí, vamos arriba, vamos arriba, dale ahí, dale ahí. Germán mío, Germán mío, Germán mío. Compota, maicena, saqueta de leche. Arely, abusadora, tú me quitabas todos los cuartos cuando era limpia bota. Ay, Arely, abusadora, tú me quitabas todos los cuartos cuando era limpia bota. Abusadora, abusadora, me lo quitaste, me lo quitaste, abusadora, abusadora, me lo quitaste. Abusadora, 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 abusadora. Ay, 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 tú estás peor que la gorda con los siete pollos. Nunca quieres, nunca quieres bollo. Ni en los bolsillos, ya me tiene un hoy. Yo no puedo salir donde quiera, me hace un tollo. Arely, desgraciada. Cuando se siente eso, tú me lo quitaba. Ahí se me va la... Se fue la luz. Se me va la aguja en ese disco. Arely, dile a él quién Arely. Dile quién Arely es él. Arely. Sí. Arely era una que yo tenía. Que quería que yo le comprara todas las cosas del mundo. Ay, mi madre. Enciendo cosas. Por eso le di banda de camión y de ton. Herman, ven, dale pa' acá. Ese tema, ¿cuántos días que tiene que se entrenó? ¿Cuál, cuál? El que ustedes cantaron ahora mismo. Arely no se ha entrenado. ¿Ese no se ha entrenado? No, no. ¿El que ustedes cantaron ahora no? Herman es el que viene por ahí, si Dios quiere. Ok. Están entrenados. ¿Cuántas canciones te tienen ya en featuring? Dos. ¿Dos canciones? Pero eso está pegado y no ha salido todavía. Pero feo, ¿cómo es que está pegado? Feo, feo. ¿Cómo? Herman, el bailecito tú y yo lo vea ahí. ¿Eh? El bailecito tú le haces ahí, vamos, en la red. Vamos a hacer. Dale. Un, dos, tres, con Herman. Un, dos, tres, con Herman. Un, dos, tres, con Herman. Un, dos, tres. Herman, ven acá. ¿Quién te enseñó ese bailecito a ti? Me lo enseñaron en un grupo de bailarinas que estaban, yo y Carvajal. Un día, que estaban un día de semana, que estaban por ahí, ensayando. Pero bailarinas, ¿te enseñaron entonces un baile de mujer? ¿Tú no eras mujer? ¿Cómo así? No, eso no importa que yo lo baile así como ella. Eso es. Para yo aprender a bailar. Eso no importa que yo aprenda a bailar como ella, si eso no es nada. Aprenderle rumores. Pues tú le vale un ching en el perrito, así yo te pongo. El perrito. Dale ahí. Vamos a ver. Un, dos, tres, nos fuimos. Toma, 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 toma. Tom, 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 tom. Déjáselo ahí, jáselo ahí ya. Herman, tú te has arrepentido de verdad porque nada más el artista y los pájaros que bailan eso. El perrito. ay mi madre yo no creo que sea así, todo el mundo baila eso yo lo bailé el otro día él lo bailó los otros días esos son los pájaros que bailan en eso eso es natural en todo el mundo Helman ¿cuáles son los propósitos tuyos ahora si nos pegamos y creamos la fama pero con dinero? porque tú estabas sin dinero pero ahora estás consiguiendo, ¿cuáles son los propósitos? ¿qué es lo que vamos a cumplir de sueño primeramente? ayudar a toda mi familia luego como nos vamos para todos los países si Dios quiere ponía a mi sobrina tú sabes bregar con negocio negocio colmado ponía un negocio colmado, un almacén dile, dile yo quiero un carro para tasear pero quiero que me enseñen para que yo tasear para que yo pueda tasear pero si tú eres artista y eres un personaje, tú no necesitas eso yo no necesito eso yo ando con Manano yo ando contigo siempre Manano ¿con Manano Record? con Manano Record producción el que más produce yo veo que Manano anda en un jeepetón y a ti te vamos a comprar uno también ah, si hay que comprarme la misma para que me enseñen a manijar el problema es que tú tienes que no estar levantando con las mujeres yo quiero que resolvamos ese problema con las patillitas pero con las patillitas se resuelve eso de una vez eso levanta de una vez con las patillitas seguro como no lo he bebido nunca nunca en mi vida eso tal vez levanta yo estoy negativo yo creo que no va a levantar como tengo saco de tiempo que no bebo eso yo creo que no va a levantar pero él levanta con Dios otra pregunta esta es en serio muy en serio tú no tienes hijo tú no has pensado en tu vida crear por lo menos un muchachito nunca he pensado eso crear un muchachito una muchachito un muchachito ¿y no te gustaría con una sanovia que tú tienes ahora ver si puede crear un muchachito? es que yo sufro de los nervios y soy especial pero eso no tiene que ver con que no se te pare o que tú pregues o lo que sea yo como que no estoy en esto y quito de eso yo de tener muchachos estoy en música ahora ¿no quieres criar muchachos? no, no quiero coger lucha con muchachos yo quiero tener mi música tranquilo ¿y cómo ves que tú le cantas a la Yale? ya a las mujeres ¿tú tienes una cancioncita para las mujeres? dedicada para las mujeres para las mujeres no sé dale chá chá chucu chá chucu chá chumamá chá chá chucu chá chucu chá el hijo de mamá chá chucu chá chucu chá chumamá chá 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 chucu chá chucu chá el hijo de mamá brrr me quité oh ven acá ahí el rap tú me dijiste que iba a venir ahora rapeando que eso te inicia rano yo lo que hago después no con él que venía rapeando sí, ese viene por ahí tranquilo ¿cuándo que lo vamos a tirar? di que tú estés en eso yo no sé de rapeo nunca sé de rapeo ni nada de eso en el que viene ahora tú vas a rapear él va a rapear va a rapear di que me dijeron tú vas a rapear en ese bueno, yo no sé rapear oye, pues aprende que hay que estar en los cuartos hay que aprender de verdad y hay que estar hay que estar los chavos tú no sabes si viene si viene ¿cómo que se llama? Rochi y te jala dale ahí vamos rapear un ching rapear un ching un, dos, tres nos fuimos dale tú primero el que tú quieres dale yo no sé yo no sé de rapeo vamos a rapear yo no sé yo no sé yo no sé cántale cántale vamos, vamos hablen ahora 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 me tienes alto la vecina esa maldita es habladora ¿el qué? habla ahora ¿eh? y tú me dices criticando y yo bebiendo toda la sola ¿eh? habla ahora ablen 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 ahora me quité son rumores son rumores ¿cómo ven? compota maicena insuri saqueta de leche compota insuri maicena saqueta de leche son rumores son rumores son rumores que no me están alimentando son rumores son rumores que no me están alimentando son rumores son rumores son rumores que no me están alimentando son rumores son rumores son rumores que no me están alimentando echa la vuelta ey 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 baila 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 cha 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 Aquí no se duerme Porque no ponen música alta Me quité Me quité Porque se acabó tú vas a durar pegado hasta que te mueras me di cuenta pues la forma tuya que es muy muy natural muy natural muy natural soy gracias a Dios ¿qué tú tienes que decirle al público? dale a mi público yo le pido a mi público que aprendan esto lo que yo estoy haciendo ¿el qué? que esto es una cosa muy buena de las redes sociales ¿vamos a cantarismo hoy? sí yo le pido que se metan a las redes sociales si no están metidos ¿para dónde que tú vas? vamos para San Francisco de Macorí San Francisco de Macorí ¿cómo es que se llama? ¿cómo es que se llama? Avalon Disco vamos para Avalon Disco Avalon Disco Avalon Disco mi gente activa de San Francisco de Macorí mi gente activa de San Francisco de Macorí hoy en vivo por primera vez hoy en vivo por primera vez el mejor el mejor Germán Gualey Germán Gualey el fenómeno de las redes el fenómeno de las redes ya me equipe ya me equipe Gema algo que quizá tú le quieres al público para que comienemos una entrevista que quizá yo no te he preguntado o un consejo un consejo un consejo dale un consejo a los fanáticos dale para allá mis fanáticos les doy un consejo que se cuiden que no beban muchas cervezas si beban cervezas que no beban mucho que no beban robo que eso les hace daño eso les dañe están violando en la calle cuídense que están violando los quiero mucho los quiero mucho a todos cuídenseme mucho cuídenseme mucho bendiciones bendiciones mucho beso mucho beso ahora sí ahora sí me quité vamos a repite conmigo vamos a repetir C.B C.B Christian Blay Christian Blay es la combinación es la combinación es la combinación perfecta perfecta perfecta